Mensaje de una madre. Algún día, cuando mis hijos sean suficientemente grandes, para entender la lógica que motiva a las madres, les diré. Te amé lo suficiente como para preguntarte dónde ibas, con quién y a qué hora regresarías a casa. Te amé lo suficiente como para insistir en que ahorres dinero para comprar eso que tanto querías, aunque nosotros, tus padres, pudiéramos haberlo comprado. Te amé lo suficiente como para callarme y dejarte descubrir que tu nuevo y mejor amigo era un patán. Te amé lo suficiente como para fastidiarte y estar encima de ti durante dos horas, mientras arreglabas tu cuarto, algo que yo hubiera hecho en sólo 15 minutos. Te amé lo suficiente como para dejarte ver mi ira, desilusión y lágrimas en mis ojos. Los hijos también deben de entender que no somos perfectas. Te amé lo suficiente como para dejar que asumieras la responsabilidad de tus acciones, aunque los castigos eran tan duros que rompían mi corazón. Pero sobre todo te amé lo suficiente como para decirte que no cuando sabías que me ibas a odiar por ello. Esas fueron las batallas más difíciles para mí, pero estoy contenta de haberlas ganado, porque al final también las ganaste tú. Algún día, cuando tus hijos sean grandes, como para poder entender la lógica que motiva a los padres, tú también les dirás, te amé lo suficiente como para poder hacer todo lo que hice por ti.